En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Y que el Espíritu Santo llegue al encuentro de la necesidad de cada uno. Pero sobre todo, que Él nos instruya a cada uno de nosotros en el camino que debemos seguir, o mejor dicho, en las elecciones que debemos, que tenemos que hacer. Él dijo así, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Es decir, Él, Dios instituyó, Él dio su palabra, la orientación correcta, pero también determinó una ley, una ley natural de vida. Que todo lo que nosotros sembremos, lo vamos a cosechar, con certeza. Con certeza. Puede llover hasta cuchillos de punta y ocurrirá. Puede tener la certeza. Vea bien lo que dice el texto sagrado. Dios, a través de sus siervos, dijo, el mal, el mal perseguirá a los infractores, a los impíos, a los pecadores. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados, serán premiados, bien dicho, con el bien. ¿Quién es justo? Nadie es justo en este mundo, pero cuando usted presenta fe en la palabra de Dios y aplica esa palabra en su vida, en su conducta, en su carácter, entonces la propia palabra le garantizará el bien, porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre, no es filosofía. La palabra de Dios, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dijo más, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces nosotros tenemos de Dios su palabra, que promete bendiciones y más bendiciones. Pero también tenemos su palabra, la que nos enseña, ojo, preste atención. Usted cosechará aquello que usted siembre. Si usted siembra lo que es bueno, usted cosechará lo que es bueno, yo garantizo eso. Pero si usted siembra lo que es malo, usted cosechará lo que es malo, no importa por qué razón usted va a cosechar. Lo que importa es lo siguiente, sembró lo malo, usted lo cosechará. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. No hay salida. Nadie puede librarnos de lo que nosotros sembramos. Nadie. Nadie. Ni padre, ni padre, ni dinero, ni éxito. No hay nada. No hay nada que pueda impedirle a la persona cosechar lo que sembró. Eso es incuestionable. Si no cosecha hoy, lo cosechará mañana. Si no cosecha mañana, cosechará pasado mañana. Pero puede tener la certeza de que tarde o temprano cosechará. Y no hay otra opción. No va a morir sin cosechar aquello que sembró. Porque está escrito eso. Está determinado eso. Está determinado eso. Y es una cuestión de fe, ¿no? Es una cuestión de fe. Un ladrón para que robe debe tener fe. Tiene que confiar en que el robo funcionará. Solo que el robo tendrá sus consecuencias. O en cualquier otra cosa. El político, el mal político, el político corrupto, tarde o temprano se va a destruir. Tarde o temprano se va a caer del caballo. Si es corrupto, si es mentiroso, si es engañador. Él puede tener un palacio. Él puede tener riquezas escondidas en paraísos fiscales. Pero un día, tarde o temprano, él va a cosechar lo que sembró. No tenga duda. Eso está escrito. Está aquí determinado. No podemos ni siquiera creer el mal de ellos. Porque el mal de los malos políticos es seguro. Es tan cierto como que Dios existe. Y no solo el de los políticos, sino el de todos los pecadores. Está aquí escrito, el mal perseguirá a los pecadores. Por eso Jesús vino al mundo. Él vino para perdonar, para lavar, perdonar, justificar, limpiar, purificar a los pecadores que aceptan, que lo aceptan, que se someten a su gobierno. Entonces, cuando una persona pecadora acepta al Señor Jesús como su único Señor y Salvador, y vive de acuerdo, vive su vida pautada en su palabra, entonces es perdonada. Dios elimina el mal que nosotros practicamos, y hace nuevas todas las cosas, que es lo que garantiza también. Pero los justos, Jesús nos justifica cuando presentamos fe en el Señor Jesús, Él nos justifica. No es porque lo merecemos, sino que es porque Él pagó el precio por eso. Él pagó el precio con su propia vida para hacernos justos. Pero, ¿a quién hizo justos? A aquellos que creen en Él, sinceramente. Entonces, los justos, está aquí escrito, serán premiados con el bien, serán beneficiados con el bien. Así como el mal persigue a los malhechores, a los pecadores, también el bien va a perseguir a los bienhechores. Usted ve que el mal es una maldición. El pecado es una maldición. Es un espíritu. El pecado es un espíritu. Y realmente persigue a sus víctimas. No hay salida. No hay manera de que la persona se libre de Él. No hay manera, porque es un espíritu inmundo. Y eso, amiga y amigo, es lo que ha pautado mi propia vida. Es eso. Yo les puedo decir eso a ustedes, porque prácticamente todo el mundo me conoce y todo el mundo, no todo el mundo, pero mucha gente me odia y me condena y dice esto y aquello con respecto a mí, etc. Pueden decir lo que quieran. Pueden decir y nada va a afectarme, porque lo que me afecta es la opinión de Dios. Y la opinión de Dios está escrita en su palabra y ella me da paz. Ella me garantiza la paz. Mi conciencia está en paz, porque la palabra de Dios, la propia palabra, en la persona del Espíritu Santo, me convence de que estoy bien. Y eso tiene que sucederle a usted también. Por eso la necesidad de que usted reciba el Espíritu Santo. No hay forma, no hay manera de que usted sea feliz sin recibir el Espíritu Santo. No hay manera. Usted puede ser curada, puede ser bendecida, puede ser beneficiada con riquezas. Usted puede conquistar el mundo entero, pero si usted no tiene el Espíritu Santo, será una persona pobre, miserable e infeliz. Esa es la realidad. El bautismo con el Espíritu Santo no es una opción para hablar en lenguas. No lo es. El bautismo con el Espíritu Santo es la garantía. Es la garantía de Dios de que nosotros fuimos aceptados, de que nosotros somos escogidos, de que nosotros seremos, de que somos bienaventurados. Que Dios los bendiga a todos. Es decir, eso dependerá solo de usted. Usted es quien tiene que ocuparse de encuadrarse dentro de la palabra de Dios para que entonces pueda quedarse escondido en el abrigo de Dios, en el refugio del Altísimo. Y el mal puede venir cuando guste. Que no le sucederá nada. ¿Está bien? Que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas En mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento En la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que tienes cada uno De mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Que seas mi alabanzas Que seas mi universo Oh Jesús Quiero ser mi voluntad Quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Quiero agradarte Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento En la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que tienes cada uno De mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Sean mi alimento Oh Jesús Es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento En la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo 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 Yo era una mujer muy depresiva a causa de mis deudas No conseguía dormir, lloraba por las noches Tenía insomnios, escuchaba voces, veía bultos En mí había mucho odio hacia mi padre Yo no conseguía ni mirarlo por el odio que yo tenía hacia él Mi nombre es Jessica Casquete Antes de llegar a la Iglesia Universal Mis problemas vienen desde mi adolescencia Porque yo veía mucho maltrato en mi madre, en mis padres Y desde casi de los 17 años comencé a probar lo que era la cocaína Comencé a andar en fiestas Comencé a involucrarme con malas amistades Donde ellos me llevaron a probar el alcohol Las drogas, me hice viciosa lo que es el alcohol Me desaparecía de mi casa, mi madre sufría demasiado Yo consumía lo que era la cocaína También me hice el vicio del alcohol Sí, bebía casi todos los días A mis hijos los maltrataba Intenté también suicidarme varias veces Habían voces que me decían que me matara Porque ahí era la única solución que yo tenía para ser feliz Entonces yo intentaba tomar muchas pastillas para quitar mi vida También intenté suicidarme con cuchillos Cortarme las venas Por todos mis problemas que yo tenía Dentro de mí había un vacío Yo también me prostituía Porque yo quería llenar aquel vacío que había dentro de mí Y por causa de todos mis problemas Porque yo me sentía sola Yo me sentía sola Entonces comencé a hacer todas estas cosas Por causa de todos mis problemas Me involucré en todo lo que es vicios Drogas, alcohol Entonces yo no veía salida de mi vida Yo dentro de mí había mucho vacío Tristeza, depresión No conseguía dormir Tenía mucho insonio Pasaba, me desvelaba por las noches Caminaba de un lado a otro Porque no conseguía el sueño También veía bultos Tenía miedo a la oscuridad Yo no conseguía dormir con las luces apagadas Tenía mucho miedo Perdí el respeto de mi familia Perdí muchas cosas Incluso mis hijos veían todo lo que yo hacía Yo tomaba delante de mis hijos Ellos veían todo lo que yo hacía con mis amigos Que llegaban Incluso a veces yo los dejaba solos en la casa Por irme con mis amigos a disfrutar Y también por mis problemas y todo eso Yo me desquitaba con ellos Yo los maltrataba Los cogía del cuello No los quería Mi vida económica Yo era una mujer muy endeudada Debía casi como 5 mil, 6 mil dólares Y de ver que yo no podía pagar Intentaron meterme presa Me mandaban abogados Entonces yo no tenía ni un centavo Yo dependía de mi madre Yo dependía de mi madre Pero aún así No, no, no me alcanzaba Para que mis hijos puedan comer Yo tenía que enviarlos Hacia donde los abuelos Y yo a veces había días enteros Que yo no comía Yo pasaba sin comer Yo decía Bueno, uno aguanta Pero los niños no Entonces yo cogía Y los enviaba donde los abuelos Yo no tenía ni un centavo Yo no tenía ni cómo pagar las deudas Y casi tuve 3 años Con este problema Y a través de todo esto De lo que yo no dormía Yo vi el programa en la televisión Entonces me acuerdo que Aquel pastor que estaba ahí Me dijo así Si tú Tú que estás ahí Ven Ven Nosotros te podemos ayudar Entonces fue ahí Que yo busqué la Iglesia Universal Yo dije no Yo voy Yo voy a tu casa Yo voy a la Iglesia Universal Pero yo quiero ver un cambio Dentro de mí Porque si yo no veo Ese cambio dentro de mí Yo me iba a matar Porque ya Era la única solución Que yo veía para mi vida Fui al siguiente día Y no la encontraba Di 3 vueltas Ahí en la iglesia En el parque Y no, no la conseguía ver Incluso yo paré Y le pregunté a un señor ¿Dónde quedaba la Iglesia Universal? Y ahí él me dijo Queda ahí Entonces ahí fue Que yo entré Cuando yo entré Me atendieron muy bien Las personas que estaban ahí Me ayudaron Me orientaron Porque yo entré Porque yo entré muy mal Cuando yo salí de la Iglesia Universal Aquel peso que había dentro de mí salió En esa misma noche Yo pude dormir Pude dormir Dentro de mí Aquel peso que estaba desapareció Ya pude dormir Comenzaba ya a tratar bien a mis hijos Comencé a luchar Para poder pagar Mis deudas Yo vi Un cambio Dentro de mi vida Pero con el pasar del tiempo Yo me puse a estudiar Entonces mi vida Se fue enfriando Comenzaba yo a ver A mis compañeros Que se divertían Salían a fiestas Entonces Ahí comencé yo A involucrarme Más con ellos Entonces ahí fue Que yo me aparté De la presencia de Dios Ahí fue cuando yo Comencé más En los vicios El alcohol Comencé más Y me desaparecí De mi casa Entonces fue ahí Que yo me acordé De las prédicas De la palabra Que el pastor Predicaba en aquel momento Entonces fue así Que yo busqué de nuevo La casa de Dios La Iglesia Universal Estuve apartada Dos años Regresé a la casa de Dios Entregué mi vida Para el Señor Jesús Entonces ahí Yo comencé a ver Un cambio Dentro de mí A partir de ahí Mi vida cambió Mi vida cambió En mi vida sentimental Me casé con un hombre De Dios Que me valora Mi vida económica No tengo deudas No le debo a nadie Puedo comprar mis cosas Al contado Y soy muy feliz Con mis hijos Nos llevamos muy bien Con mi familia Somos unidos Y mi salud Está muy bien Aquella migraña Que yo tenía Desapareció Ya en mi vida espiritual Desapareció Toda depresión Todas ganas Todas ganas De suicidarme Todo odio Que había dentro De mí Desapareció Esas ganas De salir Por el alcohol El vicio La prostitución Desapareció Todo fue lleno Por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Fue el único Que pudo llenar Aquel vacío Que había dentro De mí Ahora En mi vida económica Más bien Yo tengo Para prestar Compro mis cosas Al contado Ya no me endeudo más La mayor bendición Que yo recibí En mi vida Es el Espíritu Santo Porque fue el único Que llenó Aquel vacío Me dio paz Felicidad Amor Él fue el único Que pudo Llenarme De esa felicidad